Soy el mulato rumbero Soy el pueblito de Cataño, válgame Dios Y cuando llego a la rumba Se alborota todo el sol Pero la gente dice, baila mulato Pero la gente dice, que cante Nacho Entonces el ritmo le da la rumba que dice así Entonces el ritmo le da la rumba que dice así El sabor de Nacho, mamá, gózalo El sabor de Nacho, mamá, gózalo Vaya sabor A gozar, que llegó el sabor de Nacho El sabor de Nacho, mamá, gózalo El sabor de Nacho, mamá, gózalo El sabor de Nacho, mamá, gózalo Gózalo ahora, no sé tú verás Y vuelve, sabor Aquí estoy otra vez A gozar Díselo ahora Díselo ahora Gózalo El sabor de Nacho, mamá, 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 gózalo El sabor de Nacho, mamá Gózalo Porque lo bueno, qué bueno tú verás El sabor de Nacho, mamá, gózalo El sabor de Nacho, mamá, gózalo Con mi tumbadito te pongo a bailar Gózalo de Nacho, mamá, gózalo Gózalo de Nacho, mamá, gózalo